Pero vos no podés irte, vos estás en medio de un tratamiento, no podés. Mamá, para un cachito, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuántos años te has dicho? Ya lo sé, llevo unas pastillas conmigo, me tengo amarilla a la mañana, roja a la tarde y blanca a la noche. Sí, no, bueno, pero de todo modo, yo creo que te tenés que quedar acá, quedate tranquilo acá. Pará, mamá, yo necesito conocer gente copada, ¿me entendés? Chicas de mi edad, gente nueva, renovar mis amistades, me va a venir bien, yo soy joven todavía. Necesito divertirme, ¿verdad? Es todo inclusive, ¿eh? Ahí, ahí, todo, bebidas, free, drinks, ¿me entendés? Eso, ahora, si alguna vez se va a llamar Jimena, como te dije hace un rato, me tiro por la borda. Todo bien, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Porque no creo nada de lo que estás diciendo. ¿A dónde te vas, Ramiro? Punta cara. Vámonos, bicho. Ándame. Mamá, mía, 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 mía. Bueno, es que no puedo entenderlo, porque ¿dónde está el odio, esto de trabar las puertas, todo el asunto de Diego? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Está acá todo eso, está acá, ¿entendés? Y ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tomé esta decisión? Porque dicen, ¿viste? Que dice que viajar no se fortalece el corazón, ¿viste? Bueno, allá voy, ¿eh? Gracias, Revia, gracias. Ahí voy, para fortalecerme, porque me va a ser bien. Da un beso. Da un beso, mamita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa es mi mamá! No, no, no. Esto es como hacer una campaña para camisa labilista, no. Si fuese Versace, bueno, vaya y pase, pero esto, no, yo... Escúchame, 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 flaco, no tenés que hacer nada, ¿eh? No tenés que hablar, no tenés que actuar, nada. Lo único que sé, te van a poner un par de trajes diferentes, te tiran un par de fotos, ¿eh? No, pero yo no soy un modelito, yo estoy para los grandes textos, Ibsen, Yespy, Yesho, esas cosas, yo no... No, 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 no te creas, ¿eh? No te creas porque tenés tu percha vos. Es. Sí, 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 sí. Y yo te dije. Obviamente, mirá, te digo más, en cámara das bárbaro. ¿Ah, sí? Y me arriesgo a decir que es la imagen que ellos están buscando. Y sí, yo sé, yo sé. Bueno, yo te había comentado que yo tengo una cosa así de... Esto es la intimidad, te lo comento, porque... Yo sé, lo que pasa con las minas se van cayendo así en el camino mientras yo voy pasando. Obvio, obvio. Yo tengo esa cosa de bombi-band, de tipo distinguido que va por ahí por la vida. Escúchame esto, ¿esto sabe cómo te va a realzar la imagen a vos? A mí no. ¿Eh? Es plata fácil, loco, ¿eh? Es plata. Te tiran un par de fotos, cobras en el momento. Sí, sí, yo la veo. ¿Entre nosotros? Sí, yo la veo. Las minas mueren con esto. No, no, sí. Caen así, se ven, el del cartel. No, eso te lo garantizo. Terrible. Aunque no use camisas. Igual ahí, pensalo, vos pensalo. ¿Viste? Sí, voy, voy. Ya voy. Sí. Hay 20 esperando la oportunidad tras tuya, así que me llamás. Sí, sí. 20.000. 20.000. 20.000. Eso ya va. También va a ser antes de él. Tengo el carajo. Vamos, Ricardito Sobares. El Montiván Argentino. Adiós. ¿Estás sola? Sí, ¿de a quién busca? A vos, linda. La gente con la que trabajo. Sabe que don Aurelio te contó dónde escondió los papeles de la herencia. Yo no sé nada de ningún papel de ninguna herencia. Hay 24 horas para refrescarte la memoria. Sí. Si no te la vamos a refrescar nosotros. ¿Sabes dónde? En el fondo del riachuelo, preciosa. ¿Mm? Yo no sé nada de nada. Despabilate. Despabilate. Si no querés terminar con los pies en un bloque de cemento. ¿Mm? ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Vuelve aquí, cojón? ¡Ay, me asustaste de verdad, loco! ¡Qué bien te sale, hermano! Un gusto. Me mató cuando hiciste eso. Bien, estuvo bien. Cortamos, chicos. Después seguimos. ¿Y qué tal salió la escena? ¿Eh? ¿Cómo salió la escena? No, no, no la pude ver porque estaba arriba en el control, en la pecera, hablando por celular. Ya. Estaba ocupado, no la vi. ¿Y ahora cómo sigue la cuestión? Y no sé, no sé. ¿Cómo que no sabe? No sé qué va a pasar, porque yo tengo... Pero digo, ¿tiene continuidad el personaje? Porque él me dijo, tenés que conseguir la información que te dijo don Aurelio. Aurelio me dio un secreto, que si yo sabía dónde estaba la herencia, que me iban a matar. En principio tengo que esperar los libros de los autores. Yo tengo lo de hoy, ¿sí? Lo de mañana no. Si estás en los libros, yo te llamo. ¿Y yo cómo sé si sigue o no sigue? Porque yo, por todas las novelas que vi en mi vida, si un personaje lo amenazan con matarlo, es porque tiene continuidad. ¿Entendés? No queda ahí. Digo, no van a dejar la historia por la mitad. ¿Qué te reís? Cómo se nota que sos nuevita, ¿eh? ¡Ay, Dios! Este pibe ayer me dijo, gato, y ahora me dice nuevita. ¿Qué piensa que soy un gato nuevo? ¿O un nuevo gato? Bueno, a ver qué se puede. ¡Ay, Dios mío! Ya lo estoy viendo, mirá. Ya lo estoy viendo. Desde ya, sí, nomás te digo. Este pelo tiene mucha necesidad de dar brillo y recibir humectaciones. ¿Te parece, Estela? Sí, sí. Vos dale bolilla a la pelología, que es una de las ciencias adivinatorias más antiguas. Entonces habría que ver qué dice del pelo de Beto. Este es un pelo olvidado, postergado, poco valorado. ¿Y qué tengo que decir del mío? ¿Que es un pelo abandonado? ¿Vas a saber cuánto hace que lo abandonesa? Qué gracioso. Yo estoy viendo algo acá. Perdóname, no quiero ser metida, pero... ¿Hace cuánto que Beto y vos no...? Ay, ché, Estela, no seas atrevida. Dejala, Cholo, si estamos entre amigas igual. Entre nosotras hace muchísimo que no... Ay, qué tristeza. ¿Viste? Pero, ¿viste? Pero si lo estoy viendo acá, por eso se te partieron las... Te explotaron las puntas, ¿entendés? Pero ponate al día, mi amor. Sí, pero no sé, Estela, ¿sabés todas las cosas que tendríamos que hablar, viste? No sabría por dónde empezar. No, pero hay que dialogar, empezá por dialogar. No, señor, nada de dialogar, no hay nada que dialogar, hay que ir directamente a la acción. ¡Ah, sí, a lo bestia! ¿Que vos decís que no hay que hablar nada? Pero no, mi amor, ¿qué vas a hablar? Así, tensa como estás, cargada, neurótica, que la vas a embarrar más. No, después de un buen... las cosas son distintas. En eso tenés razón, no se vuelve más... después de eso más comprensivo, más tolerante, más... Ay, sería tan lindo, pero... Mirá, no creo que Beto haga reviaje ahora. ¿Qué no? Beto, eh, Beto, eh, Cholo, mostrarle las nuevas lencerías que llegó hoy. Y hay una que está totalmente osada, mirá, que ya sabés lo que llegó. ¿Que tenés cosas nuevas? No sabés lo que llegó. Ahora vos te tenés que poner todo y que él te lo saque con los dientes. Ay, este... Malena, marchese, marchese, italiano. Sí, de Sicilia. Y bueno, peor todavía, peor. Le mueves una unita y ya se pone como un caballo padrillo, mi amor. Sabés que no es mala idea lo que estás diciendo, eh, ninguna mala idea. ¿Y por qué no me haces un peinado alusivo, a ver? ¿Cómo no? ¿Tipo geisha? No, tipo geisha, no, tipo desesperada. Estela, no puedo más. No puedo más. No te calenté, no te calenté porque él debe estar igual o peor. Viste, me trata de loco, me trata de revirado, ¿me entendés? Lorena, ¿me entendés lo que te digo? No, no, en serio, no. Y para mí... ¿Qué? Mirá, yo te quería decir también a vos, con todo cariño, ¿viste? Sí, con todo cariño, de pota, porque vos sos una buena piba, ¿viste? Vos sos muy gamba, vos me apoyás, ¿viste? Y me ponés la orejita y me gusta, ¿viste? Pero yo no... Hasta que no define mi situación civil, digamos, me interpretás. Bueno, no sé bien, yo no entiendo. Pero ¿cuánto falta para eso? Es que no es, pa, vos... Digamos, vos qué pretendés, que yo vaya y le diga al canario, ya fue, viste, se terminó, se pudrió todo. No, 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 no. Lorena, mírame. Veinticinco años con el canario, ¿viste? Veinticinco años. No, no, está bien, lo que yo opino, que es mejor que cortés por lo sano. Eh, no, lo que pasa es que... Bet, ¿qué? ¿Qué? Eh, sorry, no. ¿Vos me dijiste Bet? Bet, sí, Bet, ¿qué tiene de malo? ¿Qué no te gusta? Mirá, Beto, vos me gustás, sí, me gustás y mucho. Y no sé cómo demostrátelo. No, 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 no. No sé cómo demostrátelo. No, 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 no hace falta, estamos en la calle, no demostré nada porque, gracias a Dios, vos sos una piba muy depresiva, ¿viste? Lo que pasa... Ay, por Dios, átame la mano, te lo pido, por Dios. No, no, no puedo, no puedo creer que no, no puedas entrar en razón. No. A ver si no se entiende. No es, no es que yo no quiera entrar en razón, ¿viste? No es falta de voluntad, es toro, digamos, no soy yo. Es, es René Orlando, ¿viste? ¿Quién es? Perdón, ¿quién es? ¿Quién es, René Orlando? ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver? No, es un amigo, un amigo. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Mirá, tiene que ver que es un amigo que me sigue a todos lados, ¿viste? Es un... ¡Ah! Ya, mirá, Beto, pensá lo que quieras hacer, lo que quieras con tu amigo, con lo que quieras, ¿sí? Pero no sabés de lo que te estás perdiendo, ¿ok? ¿Y... ¿No me van a decir cómo me fue? Si les gustó, si no les gustó. No, esta vez no cambié absolutamente nada, ¿eh? Tuve letra y dije todo, no me comí ni una coma. Sí, hablando de cambios, este, cuando vos estabas en el canal, llamó una de tus vendedoras para preguntar los precios. Yo no me acordaba mucho, le dije los que me acordaba, pero no... No sé si se los dije bien o mal. Llámala, por favor. No, mamá, dame cinco minutos. Estás re cansada, acabo de llegar del canal, no me saqué ni siquiera el maquillaje, dame cinco minutos. No, total, si la vieja se equivocó, le dijo que quiero verdura, perdemos plata, vos ni te va, ni te vié. Pero, 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 viejos son los trapos, ¿eh? Yo no tengo ninguna obligación de saber los precios. Esa responsabilidad es caro. Nadie se murió por dar mal un precio. ¿A vos te parece que yo le digo a este chico Maxi, cuando terminamos de grabar, le digo, che, ¿tengo que venir mañana? Y no me dijo nada. ¿A vos te parece? A mí sabe que me parece, perdóname, ¿no? Que estando como está la finanza no podés darte el lujo de andar perdiendo plata. Así que tomate cinco minutos, hacé la llamada que te pide tu madre, que te engendró, y después nos contá qué pasó con el Maxi ese que dejó de pasar. No les importa cómo me fue, ¿no? Sí, claro que nos importa. Hacé la llamadita esa, y después... No quiero, no voy a llamar a nadie, che, pero puede ser. No les importa nada de lo que me pasa a mí. No tengo ganas, ¿por qué tengo que ser el último orejón del tarro? A ver, qué cosa, ¿eh? Yo lo que necesito es que me escuchen, y ustedes... Ah, no, pará, 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 yo no te escucho a vos. No, nene. ¿Cuántas noches detuve la vela que lloraba con el pirulo y Jerry ese...? Ay, pero cortada con hacerte la víctima. Cada vez que te fui a hablar de Jerry me sacaste, ¿sabés cómo me sacaste vos a mí? Y que tenía razón o no tenía razón. ¿Lo tenías que dejar o no? ¿Era un buen consejo o no era un buen consejo? Tu hermano tiene razón, ¿eh? Bueno, basta, con ustedes no se puede, ¿eh? En peor que estar sola, estar sola como un perro. ¿Quién atiende? ¿Yo tengo que atender también? Andá, que debe ser la fama que golpea tu puerta, andá. Toc, toc. ¡Va! ¿Estás ocupada? No, para nada. No, estaba hablando con mami y con Fer, que estaban como locos, preguntándome cómo me había ido en la grabación y todo eso. Uy, sí, ¿qué tal? No, porque yo venía a preguntarte cómo te había ido. Pero bueno, ya... No va a ser muy divertido para vos contar todo otra vez. ¿Cómo no? No, me va a encantar contarte cómo me fue. Primo. Ven, sentate. Vos haces el malo. Es cortito porque estoy... No, no hay personaje pequeño. No, 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 no me refiero a eso. Quiero decir... ¿Qué? Que no... No, escúchame, escúchame. Vos tenés que decir, pero con cara de mano, ¿eh? Como hace el tipo que hace una cosa. Si no me decís dónde están los papeles, te tiro abajo del riachuelo. ¿Cómo eso? Pero es que recién entraste, te quieren matar, ¿cómo? Dale, dale, decilo. Dale, probemos. Dale. Si no me decís dónde están los papeles, te tiro abajo en el fondo del riachuelo. No, yo no sé nada. ¿No le hice mejor? Mira si en este rato no podía estar llamando a la vendedora esa. Está muy bien. Lo haces muy bien, estás mucho mejor. Muy bien, te veo tranquila, bien. ¿Te gustó? Mucho. Ah, no, esa vez, en un momento tenía que hacer una cosa así como muy dramática y entonces hice así. Y cuando lo fui a ver tenía un plano corte, oh, Juli. Acá, sí, claro. Es chiquitita, todo. Lo vio muy gorda, pero es todo mío, plano mío, sola. Es una buena señal eso, ¿no? Sí, igual eso es relevante. ¿Tenés que mañana? No sé, no me llamaron todavía. Así que no creo que pueda pegar un ojo en toda la noche, qué sé yo. Imagínate si me dicen que no. No, no te van a matar, no te van a matar. No, no sé. Bueno, conozco el camino, sigue con tus cosas. Bueno, si me llaman, si tengo que ir mañana a grabar, voy y ensayo con vos. De hecho, sí. Está bien, está bien. ¡Qué bonito, caramba! No puedo estar cinco minutos tranquila en intimidad. Que están espiando, que es chusmas que son los dos, ¿eh? No sé qué te pasa. Hoy parece que nada te viene bien. Dame un mal. Tomá, mamita, toma. Y no son ninguno, boludo. Mirá la percha que eligieron. Guarda, ¿eh? Tienen buen ojo, ¿vieron? Que no es este, es este. ¿Y qué lo vas a hacer? Por supuesto que sí. Eso me da imagen, prestigio, medalita. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Mira, yo no estoy para nada de acuerdo con que lo hagan, Ricardo. Sos peor que Manuel. Hacés cualquier cosa en contra de no laburar. Son todos iguales. Perdón, perdón. Si interrumpo, dejo las compras de librería para el club para otro momento. No, 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 no. Llegaste en un momento justo.